En 1939, el ingeniero químico Curve presenta una tesis respecto a la aplicación de circuitos oscilatorios sobre aproximadamente 120 especies vegetales, que es aceptada por los científicos. Sin embargo, la obra fundamental sostenida por George Lakowski es el tratamiento de las enfermedades más graves que se aplica desde 1931, usando su oscilador con longitud de ondas múltiples en varios hospitales parisinos. George Lakowski obtiene autorización de los jefes de servicio para atender diversos casos de cáncer. Su tratamiento produce curaciones inesperadas en ciertos pacientes a lo largo de siete años, entre 1931 y 1938. La relación detallada de los resultados se expone décadas después en la tesis del doctorado en medicina que presentó y defendió públicamente Gianluis Portes.